Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Bueno, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zombies, y el día de hoy sorpresita para absolutamente todos, porque vamos a jugar el modo de nuclear Goom Game Pack-a-Punch Starting Room, que locura todo lo que tenemos aquí. Vamos a hacer lo posible por intentar conseguir la bomba nuclear en el mapa que supuestamente mejores gráficos tiene, que el Remining requiere dos, dos de ellas, bueno, tenemos solo 56 armas por delante, yo creo que realmente se puede hacer bastante fácil, pero bueno, veremos a ver cómo va matando esto. Bueno, en el momento de matar relativamente bien. Joder, cómo corren los zombies en ronda 1, ¿no? Que va por tiempo, en plan... como un reto, ¿no? ¿Y qué pasa si me matan? Es mi pregunta, o sea... ¿Palmo o no palmo? Porque esto se va a convertir en un reto relativamente complicado para intentar enseñaros lo que era el mapa, que era mi principal objetivo, pero ya me estoy dando cuenta de que esto va a ser más complicado de lo que esperaba. Me quedó una kill con esto, Tactical Nuke. Tactical Knife. Ah, amigo, vale, 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 vale. Me acabo de enterar. Ah, que no lleva cuchillo. Entonces, ¿por qué se llama M9 Beretta Tactical Knife? ¡Uh! ¡Ojo! ¡Madre mía! Bueno, va a llegar un momento que ya aquí no quepan zombies. Está clarísimo. Toma, en la tripa, dos zombies me quedan. Vale, hemos fallado la mano, no hay de qué preocuparse. Vamos recargando tranquilamente. ¿Qué? Me gustaría saber qué ocurre si me matan. Bueno, aquí todo el mundo queda dentro por ver. ¡Uh! ¡Promocionado! Esto sí que me gusta. ¡Promocionado de una! Pero, yo tengo la duda. No puedo, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Qué coño me acaban de dar? No puedo hacer nada. Vale. Bien. O sea... Hostia, una bebida. ¡Cola, mira! ¡Promoted! ¿Pero qué es eso? Vale, ¿cómo los mato? Si no puedo apuñalar con esto, no me deja. ¿No me deja apuñalar? Bueno, boys. Ya me diréis qué hago. De verdad os lo digo, eh. No, si está claro que... Ah, tendría que pillar un Kabum, quizá. No, no, tengo que hacer muertes con ella. Llevo la viuda. Pero la viuda salta, es mi duda. Vamos, dame el por dos puntos. Perfecto. A ver, dame un golpecito por detrás. No, no me salta la viuda. No puedo hacer nada. De verdad os lo digo, eh. Nada. Absolutamente nada. Llevo un coche... Un... De este que no vale para nada. Abro una puerta. ¡Ojo! Pincha venes. 2720. Vamos a meditar. ¿Esto me lo podré comprar? No. Pero ¿cómo quieren que lo mate? ¿Qué manera de esquivar? ¡El golpe, por Dios! ¡Ja! Pringao. Bueno, suelo. Es imposible. ¿Qué es eso? Balas infinitas. Pero claro, es que no me vale para nada. ¿Vale? Bien, vamos a ver. Ahora se supone. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¡Es que no puedo hacer nada! ¡Qué impotencia, no! Claro, en el momento que se me vaya eso, va esto a empezar a crujer de una manera que vas a flipar. A ver, voy a probar a shiftear. Claro. O sea, esto era lo obvio que tenía que pasar. Cualquier momento. Otra bebida. Esta mina, ni tan mal. Vamos. No, eso ya no lo pillo. Oh, sí. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¡Vamos! ¡Bien! Nos lo vamos a evitar y no sé ni cómo. ¡Bien! Necesitaba esa bebida urgente y esta no me la puedo comprar. O sea, me van dando bebidas continuamente. ¡Qué locura de mapa! ¡Qué bonito es! Y qué poco lo estoy disfrutando, de verdad. ¿Qué coño? Bueno. Los zombies que había en la espalda, ¿qué? Porque solo me piden cuatro bajas por zombie. Es increíble. Venga, promocionado. Ahora que, titán. Me encanta. Voy a intentar ver también la otra parte del mapa. Cada vez, supongo que me van dando. No me deja abrirla. Ahora, supongo que me van a ir dando que tener que matar más personas con cada arma para evolucionarla. Hay monos y yo. No entiendo nada, ¿eh? Toma. Pa' ti, pa' tu primo. Vuelve, vuelve. Venga. Venga. Pilla. 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 Es una promoción continua. Necesito presti. En el momento que me den presti voy a ser como el inmortal. Aquí aguanto. ¿Cuántas armas me quedan? Kill remaining. Tres, cuatro, cuarenta y tres armas por delante y yo aquí sufriendo ya de buena mañana. ¡Bum! ¿Esto? Esto revienta también. Madre mía, la pipilla. Madre mía, la pipilla. Vamos. Dime que sí. Me lo he tenido que currar con la vaina esa de... Madre. Venga. Uno por aquí. Seguir viniendo. Eh, ¿qué es esto? Infinitamo. Bebida. Quirry Vive. Ni tan mal. Y diréis, ¿para qué? No lo sé. Porque creo que no vale para nada. Promocionado. Ay, la M19 matará. Hostia, que se mata. Otra bebida. La cherry. Tío, ojalá la M19 hiciera este daño. O sea, fijaros bien. Un headshot. 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 Un macaco. Muerto el macaco. Promocionado. Pimba. 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 ¿Me quedo pillado? Eh, como veníais por detrás, eh. Sin vergüenzas. ¿Qué pensabas? ¿Que no te había visto? Vamos. Vamos. Oye, ¿no habría que ver parte del mapa? ¿En plan abrir esto? ¿Dónde me lleva esto? Who knows. ¿Vale? Fácil. Claro. Esto también mata a los zombies. Me quedan dos. Evolucionamos el arma. Una G18. Me encanta. Vale. Una zona tranquila donde juntar. Esto no se puede abrir. Obviamente no podemos comprar armas. Aquí hay otro challenge. Tú mueres. Tú también. Y todos esos también, por supuesto. A ver, ¿cuántas? Me quedan. Uh, un Dracoon Off. Esto era como el franco tochísimo de los camperos. Porque con esto podías disparar balas seguidas. Bien. Me quedan tres. Me queda uno. Fácil. ¿Un Caracol? ¿Pero qué hace esta bonificación de Caracol? Irán lentos. Un por dos. Me encanta. Me lo llevo. Para mí. Los dos estos muertos. Es como que hacen muchísimo daño, tío. Vale. Me queda uno. Perfecto. Otra bebida. Llevo una bebida rara. No sé lo que es. Fijaros esta bonificación. Es la que te dan del tirón vida infinita. O sea, no os preocupéis que no me matan. Eso sí, cuando empiezo a parpadear igual el susto está. Vamos a quitarnos ya estos. Perfecto. Bueno, M249. Estas que podéis hacer ahora mismo algo. Madre mía, la locura. ¡Vamos! Me encanta, tío. A ver, vamos a investigar más el mapa. Ojo, una bebida. No. Es un arma. Aquí se puede abrir más. El mapa es una locura. Es una belleza. No recargues. ¿Y esta zona? Vale, aquí está el Daikiri. ¡Eh! He pillado un meteorito. Promocionado. P90. ¡Buah, cómo suena con silenciador! 15 balas. Venga, que me lo hago con 15 balas. Le voy a llevar escudo, ¿verdad? Porque no me pegan por la espalda. Muere, muere. Promocionar M27 o algo similar. Me da el chungo, cosa que ya llevaba. Me vuela 27 chungueando. Está vastísimo el mapa, súper movido. Otra bebida. ¿Qué me vais a dar como bebida ya después de tanto rato? Una bebida rara. No sé lo que hace esta bebida ahora mismo. Tal cual. Hola, amigos. El mapa es una maldita joya, ¿eh? O sea, una maldita joya. Promocionado. La Vector. Esto debería matar su fusil relativamente rápido de cadencia. Nueve balas. Me falta Presti todavía después de tanto rato. Muere. Muere tú también. La espalda a nadie. Pues vamos a seguir abriendo hacia este lado. Venga, que voy. Otra bebida. Presti. ¡Hala! ¡Qué franco! Este es del Modern Warfare, puede ser. Creo que estamos jugando con armas de Modern Warfare todo. Me quedan 28 armas todavía por delante. Creo que se me escucha alto. No, se me escucha bien. Venga, tu suelo. Tu suelo también. Hace una cosa rara cuando apuntas. ¡Vamos! ¡Vamos! La figurilla. ¡Hola, amigo! No te puedo apuñalar, pero no me importa. ¡Bien! Nos quedan 5. 4. 3. Una doble. No, no atraviesa. ¡Vamos! Y me dan la misma bebida. Es como que cada X armas te dan una bebida. Da igual que la lleves o da igual que no. Está siendo una locura, tío. ¿Cuántas bajas llevo? ¡270! ¡70! Nos quedan todavía 26 armas, eh. Cuidado con lo que puede salir de aquí. 3. Con 14 bares. Podré. Y tanto que puedo. Otra bebida. 3 armas. ¿Esto mata de una? Mata de una. ¡Vamos! 2 bares. Fallamos. Nos copa. Desgraciado. Reventado. ¡Vamos! ¿Me lo mejora? ¿Qué ha hecho? No lo entiendo. Creo que me lo da como uno nuevo. AK-74. Increíble arma. Su fusil. Rapidísimo. Decadencia. Con esto puedes volar. ¡Volemos! ¡Me quedan 11! ¡8 zombies! ¡7, 6, 5! ¿Cuál será la siguiente? Who knows. ¡Wow! Creo que he visto todo por el otro lado también, ¿no? Vale, ahí está la zona. Zona de caja. No hay nada más. Una zona de campeo. Literal. Mira, mira, mira. ¡Pillad, cerdos! Otra bebida random. Madre mía. No sé lo que está pasando, os lo prometo, ¿eh? O sea, no sé lo que está pasando, sé a qué punto os llevo la vida entera. Ah, espérate. Ah, no, no, pensaba que tenía ayuda de tiro también. Y digo, ¿de verdad? ¿Qué bebida me ha dado eso? 30 balas. Dos zombies ya. Siguiente. ¡Ruigan! Y me quedan 15. La viuda supone que nos la daba una. Dos. Ya empiezan a ser... ¡Ojo! Ya no hay más bebidas. Llevamos todas. Ahora sí que sí. Ahora sí que llevamos todas. La chetada es increíble. O sea, voy como fucking flying. Llevo viuda. O sea, es literalmente imposible que ahora mismo me maten, ¿no? Cuidado que llevo aquí un cúmulo de golpes bastante agradable, ¿eh? Regan siempre me ha dado mucho miedo porque me acabo suicidando con ella, tío. Ojo el petardo. Aquí en medio. Seis zombies nos quedan. ¡Qué frenetismo de mapa! O sea, si quieres, no dejas de matar. Perfecto. Un zombie. Headshot. Headshot. A ti te peto con esto, ya que puedo. A ti te destrozo antes de que veas la luz. ¿Qué zombie realmente saldría desenterrado con esa facilidad, tío? No sé lo que me han dado. Me están dando... Ah, bebidita. Otra. Una. Y va a pillar este. Vale. An-94. Arma súper estable, tío. O sea, con esto sí que puedes hacer los headshots. Perfectos. Vamos. Me está gustando, ¿eh? El mapa... A ver, ni qué decir. Es verdad que no lo hemos podido disfrutar porque va a esto como demasiado rápido. A mí no momento la otra zona. Si soy capaz de mirarlo. Me queda un arma. O sea, una kill y pasamos de arma. Susto, ¿eh? Susto porque ahora mismo tengo una que es bastante decente. Mira, ya sabía yo que se tenía que poder ir por aquí. Por aquí no se puede. Es el mapa de transit esta zona. Por aquí no se puede subir. Coño, la de zombies que me están viniendo. Cuidado, promocionado. Catch Max. No sé qué arma es esta. Esta era la zona. ¡Ole, ay! ¿Y qué? ¿Cómo vais a saltar, bastardos? Pues di que sí, saltando. ¡Hola! Es una escopeta. ¡Hola, amigos! Tengo vida infinita ahora mismo. Lo siento por vosotros, la verdad. Tú. Y espérate, que esto no acaba aquí. Todos los que tienen que venir. Vamos, vamos. Cuidado. Vale, menos mal que llevo vida infinita. Madre mía. Quítense, putos. ¡Wow! Pues menos mal al corazón si no nos degradan de arma 100 veces. Ojo las bajas que tenemos que hacer ya con cada arma, ¿eh? Ojo que esto se alarga. Nos quedan 15 todavía. Y ya nos están pidiendo como 20 bajas por cada arma. Otro muerto. Otro muerto. Último. A ver, siguiente arma. Aguantamos. Perfecto. Dos de balas. Dentro de malo. Esta zona me parece incluso más peliaguda que la de antes, ¿eh? Perfecto. Seguimos. Bueno, se supone que cuando acabe todas me dan una bomba nuclear. Ya lo veremos. Porque, ¿recordáis? Hace tiempo hice algo parecido en Kino. Pero sí que es verdad que me puse el mod exclusivamente para la bomba nuclear. En este no. Este es un juego de armas. Puede ser que no haya... Madre mía, ¿qué es este cacharro? Esto peta del tirón. Peta del tirón. Me encanta. No rebota. Es que había una que se llamaba Máquina de Muerte. La recordaré en lo que habéis jugado en Modern Warfare 2. Que era odioso. De verdad, pero odioso. Voy a juntar a todos. Y meto el petardo. A ver si con un tiro me puedo hacer a 16. Puedo mirar todo lo que viene. Yo creo que aquí ya hay 16. Vamos a esperar un poquillo. Que vengan aquellos tres y este. Y lo tenemos seguro. Hombre. Aquí hay más de 16, ¿eh? Hombre, que si hay 16. Hombre, que si hay 16, tú. Vaya pelotón. A tomar por culo bicicleta. Me encanta. ¿Y esto qué me da? Todavía no lo he entendido. Es como que me cambia la arma. ¿Vale? ¿Una calavera? Es que no la necesitamos. Es que hacen muchísimo daño las armas. Me quedé buggeado, güey. ¿Vale? ¿Y en esta zona qué? ¡Oh! Por de atrás. Si no la habíamos ni visto. ¿Está mi nap? Hombre. A ver. Está muy logrado absolutamente todo. O sea, tiene mejores gráficos que mi casa ahora mismo. AK-74. Me dan el doble tiro. A buenas horas, mangas verdes. Como si no lo tuviera ya. ¿Qué requiere? O sea, solo me quedan 11. Es que esto va muy rápido, tío. O sea, no me ha dado tiempo ni a disfrutarlo prácticamente. Cuatro. A pastar. Es que una ráfaga los mato, ¿eh? Pero ¿por qué tienen tantísimo daño las armas? Mira esto. Una ráfaga a tres. Bueno, infinites armas. Pues como si nada. Como si no tuviera que recargar en mi vida, ¿no? Pues ya me dices tú. ¿Qué hacen ahora? Los pobres desgraciados. O sea, ¿cómo me meto en el mayor spawn del mundo? Es que yo creo que... Tiene que haber... O sea, en la sala del principio me he dado cuenta que salen más rápido, ¿verdad? ¡Venir aquí, amigos! Aquí estoy. Seis bajas por delante. Tendrán que venir un montón por ahí. Es la lógica aplastante. Pero es que... Ni me ven. Cuidadín. Cuidadín, hermano. Ronda 15 pasando de arma cada ronda. Ni eso. Un por dos. Como si fueras... O sea, falto de dinero. Venga, recargamos a una balita. ¿Cuántos me quedan? Cinco. Tres. Dos. Uno y cero. ¡Oh, tía! Venga. Veintidós. Veinte. Quince. Otro petardo por allí. Otro aquí. Otro aquí. Más. Otro ahí. Uno más al fondo. ¿Quién viene por allí, mis niños? A ver, lanzamos un petardo. Me vuela otro. Petardito que viene. Petardito que va. Promovet. Franco. Se ha dado los rápidos. Uy, la hostia. Esto se me puede guiar, ¿ves? Uy, me ha sido fallo balas. ¡Toma! Madre mía, santo señor. Bebida. Ya no necesitamos más. También puedo hacerlo así. Claro. Fallo. Sí. Madre. Santo. Santo. Julián. Uh. Venir. Es que no mata más de uno una bala, ¿no? Uh. ¿Cuántos quedan? Uno. ¡Ja! Venga. Escopetas. Paz 12. No me digas más. Madre. Es una pena que no te las den mejoradas también. Porque eso ya sí que sería otro rollo. Es precioso el mapa. Precioso. Si lo reventáis muchísimo, amigos, lo traeré en gameplay normal. Lo quiero probar bien. Me apetece probarlo bien. Tiene que estar guapo. Claro, me veis aquí hiper sobrado. Tres. Venga. Uno, dos. Me falta uno. Dos de una. Promoted. Mata de una bala. Es que mato de una bala. Literal. No os miento. Veintidós. Bueno, de una bala mato a varios. O sea, me quedan dieciocho. Diecisiete. Dieciséis. No sé lo que da esto. Quince. Catorce. Trece. Doce. Once. Diez. Nueve. Ocho. Promoted. Me acaban de dar una paliza que me han dejado tieso. Toma. Y otra bebida. Innecesaria. Ah, el Barret. Barret cincuenta cal. Es actualmente el Barret. Como detalle. Con. Con las balas más gordas que existen. Calibre cincuenta. Es como un nepe, literalmente. O sea, esto te mete un francazo y, pues eso. O sea, olvídate de todo. Aunque te den la pierna. Con esto. Te dan un francazo de estos y te parten. Literalmente en siete. Uh. O la máquina de muerte. Quedan dos. ¿Qué requiere cien? ¿Pero qué pretendes? A ver cuánto le cuesta recargar. Relativamente poco. Va, chaval. Toma, 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 toma. Tengo que matar a cien zombies con esto. Pues me voy a ir al spawn, la verdad. Hola. Aquí veníais muchos. También te digo que he visto una zona donde venían más. Y sabéis dónde, ¿no? Sabéis dónde es esa zona. Espero que la sepáis todos. Porque, vamos, lo he pasado puteado. Como tenga que recargar en algún momento. Le cuesta recargar un ratito, ¿eh? También te lo digo. Vale. Aquí no me aparece ninguno en ningún lado. Solo de aquí, ¿no? Tiene pinta. Caracol. Caracol, col, col. ¿Qué se supone que da el caracol? Es que... Pues nada. Podéis seguir viniendo. Por favor. ¿Por qué? ¿A veces deja de disparar esto? Es una locura. A muerte. A muerte, a porrón. A veces me la quita. Me la quita. De las manos. No sé el por qué. Y como me quita en algún momento crítico, me voy a la vaina, ¿eh? Tengo que recargar en nada. Recargamos. Uy. Igual mal momento. No. Sí. Dispara, por Dios. Vamos. Eh, me quedan cinco. Me quedan cinco. Cuatro. Tres. La tenemos. La tenemos. Cuando quiera tiro la bomba nuclear. 50.000 bajas. ¿Qué pasaría si me hiciera 50.000 bajas ahora? Con el chungo. 49.998. ¿Qué pasaría? Es que es imposible. O sea, llevo mil. ¿Tú sabes lo que es hacer 50 veces esto? Uepa, cuidadín. No, no. Literalmente imposible, chavales. O sea, sabéis que estoy muy enfermo con los zombies. Llega el momento en el que no estás tan enfermo. Tiramos la nuke. Tactical nuke. Siete segundos. Seis. Cinco. Mapa completado. A la primera. La verdad que bastante simple. Pero el mapa es increíble. Mirad esto con la bomba nuclear. Todos los tengo reventando. Yo también palmo con ellos. Se acaba el vídeo por aquí. Espero que os haya encantado. Mirad cómo me bajan porque supone que he palmado bastísimo. Bastísimo. Me ha encantado. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!